... Un año más para el Partido Popular, nuestra prioridad es la cultura. Así lo llevábamos en nuestro programa y así poco a poco lo estamos realizando. Queremos que la cultura sea la seña de identidad, en eso de unión entre las diferentes áreas o propuestas que le vayamos a poner temáticas. Hemos congregado en esta ocasión citas de actualidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues como venimos haciéndolo en las ediciones posteriores, a través de afiliados, de linarenses, de simpatizantes, nos transmiten propuestas y actividades para poder hacer en el foro. La verdad es que este año estamos muy contentos porque han sido muchos los linarenses los que nos han mandado sus actividades, propuestas para poderlas realizar y la verdad es que nos ha costado trabajo elegir entre todas ellas lo que aquí tienen en el cartel que hemos elegido, las cinco actividades. Desde aquí queremos agradecer al área de cultura del Partido Popular por su trabajo y por su esmero en poder llevar a cabo esta programación porque yo soy la que estoy aquí presentando el foro, pero realmente son todos los miembros del área nuestra de cultura las que han hecho posible que esta programación se pueda llevar a cabo. En ediciones anteriores la sede ha estado llena y para nosotros eso ha sido un aliciente muy importante para seguir convocando la de este caso, que ya es la cuarta edición, edición cuarta del Foro Cultural 2017. Y por lo tanto no tenemos ninguna duda que el Foro Cultural del Partido Popular está más que consolidado y es referente cultural aquí en nuestra ciudad. Seguiremos apostando por ella, por la cultura, seguiremos poniéndola en valor. Y sí tengo que decir desde aquí que el equipo de gobierno pues está parado, estancado, no avanza mucho, pero no solo a nivel cultural, ¿no? Nuestra ciudad debe de consolidarse turísticamente, industrialmente, culturalmente, intelectualmente y lo vemos parado y estancado. Nosotros vamos a seguir, no vamos a cejar en nuestro espeño y nosotros vamos a seguir trabajando, proponiendo actividades, emociones, etcétera, para seguir dándole al Linares el lugar que merece dentro de la cultura, llenándolo de contenido. Proponemos un programa diverso, innovador, que va a atender diferentes áreas, empezando, pues, la primera ponencia que tendremos empezando por narrativa, seguiremos con poesía y fotografía, también tendremos letra e imaginación y terminaremos con la danza. Los ponentes que en este caso vienen, los cinco ponentes que vienen y que forman parte de esta programación, de esta edición, pues, desde sus diferentes profesiones están trabajando por difundir la cultura, no solo en nuestra ciudad, sino también en el resto de España. Por ello, creemos que también hay que darle una oportunidad, poner en valor esa cantera tan grande que tenemos de linarenses, y con los de aquí, y también con todos aquellos que quieran participar con nosotros, aunque no se han nacido en Linares. Y ahora voy a pasar a explicarles la programación. La programación, en este caso, va a ser desde febrero hasta mayo. Hemos reducido, no la hemos hecho en junio, pero en el mes de abril tenemos dos actividades. Lo hemos hecho con ilusión y con entusiasmo, y empezamos, como tienen aquí en el cartel, este jueves, el día 23, a las 8 de la tarde, aquí en la sede, con una charla-coloquio y presentación de un libro, Plomo en la ala, de nuestra linarense, escritora, licenciada en Derecho y psicóloga, Telefora Ruiz. Ella, a través de 19 relatos, nos adentrará en los últimos años, en los 50 últimos años de la sociedad española. Es un mosaico de personajes, pasan por una serie de vicisitudes que realmente nos podemos ver reflejados cualquiera de nosotros. El día 2 de marzo, a las 19.30, si no recuerdo mal, tendremos un recital de poesía con nuestra excepcional rasoda Carmen en San Pedro, que bajo el título Esencia, nos deleitará con sus poemas sobre la existencia, los sueños, el clamor. Y todo ello estará unida a una exposición fotográfica, una imagen mil miradas, en la que participan un buen número de fotógrafos vinculados con Linares. Esta actividad queda encuadrada dentro de la semana que desde el área de igualdad del Partido Popular se está preparando también dentro de la semana conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. El 6 de abril, a las 8 de la tarde, lo vamos a dedicar, como ya es habitual, algunas de las ponencias que realizamos en el foro a la historia de Linares. Y en este caso contaremos con Antonio del Arco, que es gran conocedor de las raíces de nuestra ciudad y que nos dará un paseo por la historia de Linares a través de los queridísimos bancos del Paseo de Linarejo. El 22 de abril celebraremos el Día Internacional del Libro, que saben que es un día después, el día 23. A las 6 de la tarde nos acompañará Emilio Prieto, un joven linarense que es conocido por todos, que es periodista y escritor y tiene una gran capacidad para imaginar. Y así crea de la nada un todo. En este caso, creó Frisi y ahora liberando Siete Mundos. Contará con las ilustraciones de Miguel Ángel Romero Sevilla. Y además, en el momento de esta actividad se grabará un documental en directo. Le recomendamos, como siempre desde el Partido Popular, pues que hay que leer, hay que leer el libro. Como decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y ya cerraremos, clausuraremos el foro el día 11 de mayo a las 8 de la tarde, aquí en la sede también, una charla-coloquio, una vida dedicada a la danza que nos la impartirá nuestro queridísimo y además mundialmente conocido maestro de danza clásica, José Antonio Rivero Zamora. La danza es un arte, es la lengua oculta del alma. Bailar es crear un sueño y él, José Antonio, ha creado el sueño de muchísimos bailarines que unos afincados aquí o por diferentes ciudades de España han podido lograr su sueño que era bailar. Esperamos que esta programación les guste a todos. Yo creo que sí, como siempre, nuestras puertas siempre están abiertas para recibiros a todos y que satisfagan sus expectativas, que disfruten con la diversidad de programación que tenemos en esta cuarta edición 2017 y por mi parte concluyo informándoles que todas las actividades serán aquí en la sede del Partido Popular. La mayoría son a las 8 de la tarde pero en la cartelería que iremos poniendo para divulgar la programación y también a través de redes sociales queda especificado que hay una a las 19.30 y otra a las 6 de la tarde. Por mi parte, sí. Gracias.